Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. La intención de este comunicado es informarles lo siguiente. El próximo 28 de mayo, en las instalaciones del INP, vamos a celebrar con un homenaje a Luis Carvajal, amigo de todos nosotros, un médico excepcional, que ha trabajado de manera muy intensa durante cuatro o más décadas en el tema de los enfermos con padecimientos poco frecuentes, los niños. Es indudable que este hombre merece una fórmula que lo homenajee por el destacadísimo trabajo que ha desarrollado en todos estos años. Esperamos que se unan a nosotros, que estén de manera personal en el evento y que puedan acompañar a Luis en esta jornada que para él seguramente significará algo muy importante porque el homenaje que le vamos a hacer es uno que pretende señalar al ser humano excepcional que es. Por otro lado, estamos organizando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el primer foro nacional de derechos humanos y enfermedades raras. Les daremos más información, por lo menos información más precisa en los próximos días, para que estén atentos a este evento que nos posibilitará apuntar esfuerzos de manera más consolidada. Cuando se ejercen los derechos que uno tiene, evidentemente podemos avanzar de manera más ordenada y coordinada. Espero verlos muy pronto y, como les comenté hace unos momentos, les daremos información más detallada en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.